Ya todo terminó, como se acaba el día, como se va la noche La canción, la caricia no, ya basta de mentiras De las que haces de noche, se acabó Aquello que sentía, esta es mi despedida Buena suerte y adiós Oye, hombre, nada Ya tus besos no me engañan No hay amor de tu parte para mí No sé, yo quisiera nada, nada, nada No más besos ni palabras Se acabó, no hay mañana para ti ¡Oye, hombre! Estás disfrutando, celebritario oficial del fin decimal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!